Hola chicos, les habla la profe Isayana, la profe de artes. El día de hoy vamos a hacer nuestra actividad con líneas. Entonces vamos a hacer un repaso. ¿Qué les parece de las cosas que hemos estado viendo nosotros en clases? Sí, ¿les parece? Hoy vamos a tomar en cuenta algunas de las líneas que hayamos visto. ¿Será que ustedes se acuerdan cuáles son las líneas que hemos visto? Línea recta, ¿verdad? Muy bien, la línea recta. La línea en... ¿Cómo era la que era como una montaña? Zigzag. Muy bien, la línea en zigzag. Y también vamos a ver una línea... Curva. Exactamente. Vamos a ver las tres líneas. Línea recta, línea zigzag y línea curva. ¿Ok? Bueno, bueno. Bueno, primeramente tendremos que imprimir esta hojita para trabajar el día de hoy las líneas. ¿Estamos todos listos para la acción? ¡Sí! Pues bueno, entonces ahora vamos a seguir. En este caso, primero nuestra hojita le vamos a poner nombre o le vamos a pedir a papá que nos ayude. ¿Les parece? Ok, listo. Luego voy a escoger mis colores porque voy a utilizar los colores primarios que como ustedes recuerdan perfectamente, ¿verdad? Son el color azul, el color rojo y me está haciendo falta uno. El color del sol. ¿Cierto? El color amarillo. Muy bien. Una vez que ya tengo mis tres colores, elijo cuál voy a utilizar. En este caso yo quiero utilizar para el zigzag, el rojo. Y hago mi línea roja. Y hago mi zigzag siguiendo la curva. Bueno, siguiendo el zigzag, más bien. ¿Verdad? ¡Eh! Lo logré. Ahora voy a hacer mi línea curva. Y ustedes lo van a hacer bien bonito. No tiene que ser rápido, tiene que ser bien hecho. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra línea curva. Y quiero utilizar el amarillo para hacer dos líneas rectas bien bonitas que van a ir con el caracol. Ahora voy a poner pausa y ustedes van a continuar porque vamos a pintar nuestros animalitos como nosotros decíamos. ¿Ok? ¡Listo! Ya he pintado mi abejita, mi ranita y mi caracol. Ahora estoy lista para la siguiente etapa. Motora fina. Entonces voy a agarrar la goma. ¡Ay! Vamos a ver. Con ayuda de mamá o de papá, en caso de que esté pegadita. ¿Verdad? Y si tenemos pues goma en barra también funciona igual. Es un poquito, en este caso, más bien más fácil esta. Entonces vamos a hacer una línea. Con la misma goma, lo vamos a intentar hacer solito. Si no podemos, lo hacemos, le pedimos a papá que nos ayude. ¿Verdad? Acuérdate que estamos aprendiendo y estamos haciéndolo. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir pasando la goma por la línea de zigzag. Luego por la curva. Voy a primero hacer la del zigzag. Sube, baja, sube, baja, zigzag. Voy a hacer esta primera. ¿Ok? Y unos caracolitos o frijoles. Y los voy a ir pegando uno a uno hasta llenar mi zigzag. ¿Cómo es el zigzag? Sube, baja, sube, baja, zigzag, zigzag. Sube, baja, sube, baja, zigzag, zigzag. ¿Ok? Así va a ser hasta que rellene toda la línea. ¿Ok? Listo. Una vez terminada, vamos entonces a echarle gomita y vamos a hacer la línea curva. Igual va a ser con la línea recta. En este caso, yo voy a elegir agarrar con frijoles y voy a hacer mi línea curva. Puedes ir cantando, ¿te acuerdas? Así, así, así baila el cristiano, haciendo una vueltita. Así, así, así baila el cristiano, moviendo las manitas, haciendo unas curvitas. Así baila el cristiano, así, así, así baila el cristiano, poniendo unos frijolitos en línea curva. Así baila el cristiano. Muy bien. Y vamos a llenar todas nuestras líneas curvas. Listo. Tengo mis líneas curvas que he hecho con frijolitos. Ahora voy a hacer una mixta. ¿Por qué? Porque voy a hacer línea recta y voy a mezclar frijoles y voy a mezclar caracolitos. Ustedes lo pueden hacer de uno solo y pueden utilizar lo que ustedes deseen. ¿Estamos, chicos? Bueno. Listo, chicos. Hemos terminado entonces. Vamos a hacer el último repaso. A ver cómo estábamos. Entonces, línea zigzag, arriba y abajo, punta. ¿Verdad? Líneas curvas, ¿verdad? Como las olas del mar. Las otras eran como las montañas. Y las líneas rectas como los caminos. Bueno, esta se me salió un poquito acá, pero ahí está. La línea recta. Muy bien. Los felicito a todos. Besos, mis amores. Los vemos hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Chao a todos. Y gracias, papás, por toda su colaboración. Chao. 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 Chao.